Desde la implementación del novedoso sistema que sustituyó definitivamente a la prebendaria planilla en el Congreso Nacional, múltiples planilleros renunciaron o rescindieron sus contratos. La renuncia fue presentada por 25 jornaleros, 17 profesionales y 13 funcionarios permanentes todos al menos los años de antigüedad, que aparentemente acudían al Congreso de manera irregular. Es el primer efecto dominó en la lucha contra la corrupción y a favor de la integridad en los entes públicos y en la desmoralizada trípode estatal.